Con la música de viento yo me quiero emborrachar Y que vengan los rancheros que tocan a todo dar Con la música ranchera se emborracha Baltazar Baltazar es buen amigo y también es enamorado Sus amigos lo respetan, las mujeres lo han amado La mujer que le gusta siempre la carga a su lado Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza ¡Gracias!